El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica en Durango dio a conocer que se ha incrementado el número de usuarios a los que se les ha retirado el subsidio de energía eléctrica, debido a que por sus altos consumos derivado de un uso desmedido, han pasado de una tarifa 01 residencial a tarifa DAC, Doméstica de Alto Consumo. Si incrementan su consumo, pues ¿qué sucede? De una tarifa inicial que se obtiene al contratar nuestro servicio de energía eléctrica, que es la 01 residencial, si nuestro consumo lo llevamos arriba de un promedio de 500 kWh bimestrales, es decir, 3.000 al año, en automático el sistema de CFE nos brinca a la tarifa DAC, que significa Domiciliario Alto Consumidor. ¿Qué sucede? En la tarifa 01 tenemos energía subsidiada. Dijo que los costos entre una tarifa 01 residencial y una tarifa DAC varían mucho, y esto sin duda perjudica al bolsillo de las familias duranguenses. No obstante, la solución está en hacer un uso responsable de la energía eléctrica, sin embargo, hay una falta de cultura en ello. Y existen tres rangos, el primer rango, el base de los primeros 150 kWh nos cuesta cada uno 0.793, después existe otro rango de… ¿1.293 qué? Pesos, eso nos cuesta cada kWh, los siguientes 100 kWh nos cuestan 0.956, y el excedente después de los 250 kWh nos cuestan 2.802. Ese es como está establecido los costos a este mes de abril en la tarifa 01. ¿Qué pasa cuando tenemos ya un consumo, como les comentaba? Bueno, nos clasifican en tarifa DAC y ya se elimina lo subsidiado, eso es lo que sucede. Se eliminó el subsidiado y el costo por kWh de energía es de 3.229. Con la imagen de Martín Rueda, para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.